Ahí está. Ahí ya te fuiste al otro cuarto de ella. Es bizarro, ¿no? Mirá. Aquí el dedo... Ah, esto lo hiciste, carajo. En el vertical usamos el que dice girado. Y ahí va... No, no, no. Sí. Ahí ya empezás a escribir y ya te lo ponés. Y ahí va... No, no estás, ¿no? No, este es... Estos son los plazas. Esta es altura. Altura y entre paréntesis metros. Sí, y ahora te lo ponés. ¿Y eso no es Renoval? ¿No lo montás? Entre paréntesis... Ah, esto te queda. Estos dos. Lo voy haciendo el... Con este... Sí, eso. Con este video conseguimos... Conseguimos laburo todos. Una fe. Mirá, los vagos de siempre. Los chicos de la municipalidad. No, 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 le dije a Maya. Yo no consigo. O sea que Maya justo estaba con un artesito ahí. Creo que los vagos siempre. Los chicos de la municipalidad.